¡Suscríbete al canal! Y esto se pone mejor. Resulta que John Smith no va a necesitar de ningún comprobante de ingresos de la empresa en la que trabaja para recibir el crédito. Y además, no tiene que dar ningún enganche. Obviamente al vendedor de hipotecas realmente no le importa si John Smith no paga su hipoteca, ya que el Banco de Miami es quien realmente le va a prestar ese dinero. De todos modos, a él le dan una comisión por cada hipoteca vendida. ¿Qué es la hipoteca de John Smith? 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 Por ejemplo, en las Islas Gaiman. Debido a lo anterior, nunca se pudo prever la magnitud del problema. ¿Qué es la hipoteca de John Smith? ¿Qué es la hipoteca de John Smith? ¿Dónde está esa leche? ¿Dónde está esa leche? ¿Van a pagar o no? Eh... pues no. No tienen la lana suficiente para pagar lo que aseguraron. Ellos también la c*****. Bueno, ¿y ahora qué c***** quiere usted que le diga yo a la gente? Bueno... dígales... pues dígales que usted también la c*****. ¿Usted y su maldito banco hijo de m***** se pueden ir mucho al c*****? ¡Tengo m*****! ¡Tengo m*****! ¡Tengo m*****! No...